El año lectivo 2020 está a punto de iniciar y las instituciones educativas están listas para recibir a los alumnos con un respectivo plan de estudios. Tal es el caso del Instituto Nacional Francisco Gavidea. El Ministerio de Educación no proporciona lo que es el calendario escolar anual, en el cual nosotros tenemos que acatar todas las disponibilidades de que el Ministerio de Educación nos haga saber en relación a cómo nosotros vamos a llevar a cabo las fechas que son importantes, que con el Ministerio de Educación tenemos que hacer énfasis. El director de este instituto dijo que para este año hay mayor cantidad de alumnos que el año anterior, pues ahora presentan una matrícula de 820 estudiantes. El año pasado, 2019, tuvimos un inicio de 813 alumnos. Hasta este momento, nuestra matrícula inicial es de 820 alumnos. Tenemos un incremento de matrícula en comparación del año 2019. Estos días nosotros como administración estamos en la jornalización, planificación, esperando ya con todo desde lo que es el plan, digamos, la elaboración del plan de grado y la organización, vemos, ¿me entiendes?, la preparación de lo que es la carta didáctica, guión didáctico, todo lo relacionado al desarrollo y contenido que cada asignatura exige. El año escolar dará inicio el lunes 20 de enero y esperan tener la presencia de todos los alumnos que por el momento se han matriculado, de igual forma que este año no haya deserción escolar. Este es un informe especial de TRB en San Miguel. Para Telenoticias 21, Cindy Asencio.